Hay gente que me dice porque me he cambiado de partido político de que soy un chaquetero y les digo que no, que yo siempre he pensado mismo, a ver, yo siempre he estado a favor de la gente pobre, de los autónomos, de los obreros, de hecho mi familia es pobre, yo soy clase baja, aunque nos han llamado clase media porque para disimular, éramos todos clase media porque lo de ser clase baja sonaba mal, yo trabajo con el sudor de mi frente y todos los días del año, para ganar un minisero sueldo para llegar a casa y vivir a fin de mes. Yo es que erróneamente creí que la gente de izquierdas era la que miraba por socialistas, obreros, o sea, por la gente pobre, y claro, pues erróneamente voté a partidos, pues al socialista. Incluso una vez oí a Anguita y luego a Marzón y tal, y de hecho yo fui hasta candidato a concejal, o sea, bueno, candidato, sí, estuve en las listas de Izquierda Unida y, o sea, yo siempre a favor del obrero. Y luego con el tiempo, pues me doy cuenta que el discurso de Vox es el que mira de verdad por el obrero, o sea, para mí Vox es de izquierdas, no es que yo haya cambiado de parecer por que me vuelvo fuera republicano y ahora yo soy ultraderechista, ¿no? Digo, yo soy el mismo de antes. Lo que pasa es que he encontrado un partido que primero miré en pie del PSOE, luego en Izquierda Unida, luego voté a Podemos, y claro, yo voté a Podemos, soy todo convencido, a ver, decían, no vinimos a vivir de la política, y fue Pablo Iglesias con Ana Rosa Quintana en una moto, no sé qué, le enseñó su piso, que era como el de mi abuela, o sea, y que él vivía bien, cómodamente ahí, y que no pensaba vivir de la política, y que se iban a limitar el sueldo, a tres veces como mucho, el salario mínimo interprofesional, y dije, ojo, esta gente, o sea, es lo que quiero yo de los políticos, que no vayan a vivir de... Luego se compró el chale de Galapaganes y se olvidó todo esto, ¿no? El sueldo que tiene Irene Montero y luego él se metió a la empresa privada que criticaba a los... O sea, él hizo todo lo que criticaba. Yo estaba a favor de lo que él decía, pero él hizo todo lo que criticaba. Y de repente, pues conocí, oí el discurso de Abascal, que... El de Ortega Smith, el de Iván Espenesos de los Monteros, el de Monasterio, y digo, pues anda, si vos es de izquierdas, o sea, Vox, ¿por qué lucha por la gente de abajo? O sea, lo que tiene que hacer el Partido Socialista, que lo haga o no. A ver, no es que sean peligrosos de extrema derecha, no sé qué, a ver, ¿qué pide Vox? ¿Una inmigración ordenada? Joder, pues todo el mundo. Yo voy a Estados Unidos, paso por la frontera. No sé, si yo voy a Estados Unidos y paso por la frontera, pues el que vaya de México a Estados Unidos también, ¿no? O el que venga... Si yo voy a Marruecos y paso por la frontera, el que venga de Marruecos a España, pues también. O hay fronteras para todos o no hay para ninguno, ¿vamos? O sea, está... ¡Ay, es que son racistas! Discriminación, dije, ¿dónde está la discriminación? Tratarnos a todos por igual. Vamos a ver, yo no salto a ninguna valla para entrar a ningún país. Y si voy a otro país no me reciben a mí con... ¡Mantas! ¡Arrejéis! 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 Corroja, así, abrazándome. De hecho, no llego a fin de mes, ¿dónde está? Corroja, no la veo. O sea, ¿quién mira por la gente de abajo? Por los pobres. Pues Vox, ¿no? Es que son peligrosos. Me dicen que son machistas y homófobos. Y, joder, pues yo soy maricón. Y... Y... Y lo hacen monasterio es mujer. No sé dónde estará el machismo. Y tenían varios negros en Vox. O sea, que muy racistas tampoco creo que sean. Y... Y he ido a mítines. Sí, sí, sí. Yo he ido a mítines de Vox. Y dicen cosas... Pues que hay que ayudar a la gente pobre. Que vamos a estar con los de abajo. Eh... Que... Que vamos a quitar las comunidades autónomas porque es un derroche y un dispendio. Y que hay que ahorrar. Y dije, joder, pues estos tíos dicen cosas... Coherentes, ¿no? Yo pienso lo mismo. Digo, coño, esta... Esta Pedro Sánchez que no puede bajar el IVA de los combustibles. Porque no recauda. Porque tiene que recaudar para pagar al chiringuito de género, al chiringuito de la JTB, al chiringuito de no sé cuántas asociaciones y asesores y 23 ministerios y uno de igualdad que no hace nada. Que discrimina a la gente que no trata a todo el mundo por igual. Oye, una mujer mató al marido. O sea, Irene Montero no se... No está ni ni se la espera. No dice nada. ¿Pasa al revés? Sí. O sea, igualdad es igualdad. O sea, es tan delito y tan asesinato que un hombre mató a una mujer como que una mujer... ¡Ay, es que usa el término violencia intrafamiliar! Pues claro, si pasa dentro de la familia, pues ¿cómo quieres que lo llamen? O sea, no sé. Y la gente se alarma y dice... ¿Vox es malo? No sé. Yo estoy del otro día ahí con Iván Espinosa y un tío súper simpático. Y no es que dijera lo que yo quiero oír, sino lo que he estado esperando yo del Partido Socialista o de los Podemitas toda la vida. O sea, que me digan eso. Bueno, y de hecho Podemos lo decía. O sea, Podemos es Vox. O sea, en sus orígenes. En su teoría, vamos. Decían lo que querían... ...agradar a la gente. Lo que pasa es que Vox parece que lo cumple y Podemos pues ya ha ido a la empresa privada donde está Pablo Iglesias, ¿no? ¿Y qué sueldo tiene Irene Montero? Así que si me... Llega un político y me dice... Vamos a... ...a que no paguéis tantos impuestos porque el Estado se está desangrando porque tenemos que pagar el chiriquito de este, el otro, todos los afiliados y asociados y toda esta gente que está ahí alrededor revolteando de los dos partidos políticos que el PP... ...y vamos a ahorrarte que pagues... ...porque pagamos mucho de IVA. No sé si la gente sabe que el... Oye, ¿no os acordáis? No sé, aquí hay alguien que estudió historia. Diezmos y primicias. Yo cuando estudié historia de España y me enteré que en la Edad Media los señores feudales Diezmos y primicias que se llevaban de los agricultores el 10% de las cosechas. ¡Qué HP, eh! ¡Qué cabrones! O sea, que le roban al pobre agricultor el señor feudal del... ...basallaje y estas cosas, el señor del castillo. Le quita al pobre agricultor que ha estado toda la jornada trabajando, todo el año trabajando para tener cereal y viene con los cereales y le quita la décima parte. Y llega Pedro Sánchez y me cobra el 21% de IVA. Que eso es quitarme... No la décima. Veinte, veinte partes de cien. Veintiuna, para ser exactos. Y que yo compro y la cesta de la compra... No sé si habéis sido... Yo no sé, pues yo voy al Mercadona porque es más barato. Y viene la factura en el ticket de compra. Y te pone cosas al 4%, cosas al 10%, cosas al 21% y compro la alimentación solo. Hay cosas que... Hay que subir los impuestos. ¿Por qué hay que subir los impuestos? Para mantener al Ministerio de Irene Montero. O el de él mismo, para que critique la carne y el azúcar y los refrescos de los niños. O sea... Y entonces, claro, no le pueden bajar a los camioneros 80... A ver, no 4... 80 céntimos. Lo que tienen que bajar el litro de combustible son 80 céntimos. Y de que bajen 80 céntimos el litro de combustible de diésel... Y lo pueden hacer, pero vamos... De hoy para mañana. Si hubiese querido. ¡Ay, es que la Unión Europea! No, no, no. Ellos lo pueden hacer. Lo que pasa es que no les interesa. Porque ¿de qué va a vivir Pedro Sánchez? ¿De qué va a vivir Irene Montero? ¿De qué va a vivir Garzón? ¿Tú crees que estos señores van a renunciar y van a decir... No. Nosotros vamos a donar... Eh... Esto lo hizo Vox en la pandemia. No sé si... O lo dijeron, al menos. No sé si lo hicieron. Ah... Oye, estamos ganando sin trabajar. Vamos a darse... Me gustaría ver cuánta gente de Vox ha dicho... Vamos a darle esto a la gente pobre... Y los 500... Y tienen un momento... ¡No! ¿Cómo vas a gastar 500.000 euros en un ministerio que no sirve para nada? Vamos a dárselo a la gente pobre y vamos a quitar los pobres de España. Y todo mi sueldo... Yo... Todos de Vox... Igual hacen esto... Bueno, o prometieron hacerlo. Pero todos los de Podemos... Eh... Podrían decir... ¡Oh, pues mira! Yo con 1.000 euros al mes o 1.200 vivo. ¿Por qué yo no he venido a vivir de política? Podrían decir... Eh... Es que... Creo... No sé... Yo oí que los de Vox... Dijeron... No puedo donar. No sé si lo donaron o no. Pero... Los que lo prometieron esto fueron los de Podemos. No vamos a cobrar. No venimos a vivir de la política. Coño, ¿y qué estáis haciendo? O sea... Estás haciendo lo que criticabas que... Bueno, no lo que criticabas que hacía el PSOE o el PP... Sino... Lo que dijiste es que no ibas a hacer. O sea... Estás haciendo una cosa que dijiste que no ibas a hacer. Que si tú no dices nada, pues no pasa nada. Y dices... No, yo no voy a hacer esto y luego lo haces. Y dijo... No has dicho que no vas a hacer esto. No has dicho que... Y a mí... A mí... Yo aplaudí a Podemos... Cuando se le apagaba la Iglesia y así no sé qué... ¡Joder! ¡No vamos a subimos el sueldo! ¡Nos parece una barbaridad cobrar esto! Pero... ¿Dónde están esas promesas? Que podrías decir... Mira... Todos de Podemos somos solidarios... Venimos aquí... Con 1200 euros al mes... Si una familia pobre... A ver... Una familia pobre... Con... Con menos de 1000 euros al mes... Viven 4 personas... Y dices... Coño... Pues si vas a ganar uno... El sueldo de 4... ¡Joder! ¿Qué más quieres? Eh... Podría decir... Eh... La... La Irene Montero está... Mira... Yo con 600 euros al mes... ¿Tú sabes cuánta gente ha ganado? 600 euros al mes... En España... Ahora... Hoy, eh... No... Ay... Es que el salario está... No, no... Está en 1000 ya... Pero... Si tú tienes un bar o una tienda... Y si ingresas... 600... Que eran las 10000 pesetas de antes... De hace unos años... Y si la gente vivía con 600 euros al mes... ¿Por qué tú no? O sea... Que tú eres especial... Una señoritinga... Vivid todos... Y es que... Si tan socialistas... Tan obreros... Tan españoles... Pues... Pedro Sánchez... 600 euros al mes... ¿Para qué estás en... De presidente de gobierno? Haz como música, concho... Que... Ay... Es que hay que recortar... Porque gastamos mucho... Coño... Viaja en autobús... En metro... En bicicleta... No lo hacen en Holanda... En Suiza... Que tienes que ir con Falcon privado... No, no... Vamos a recortar... Y vamos a decir... Mira... Eh... Hay que recortar... De España por... Pero... ¿Qué hace Pedro Sánchez? En vez de recortar... Dice... Vamos a... A crear más, 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 más... Y más gasto... ¿Cuánta calefacción gastan los edificios públicos? Eh... Pero nos dice... El Borrell... Que bajemos un grado... Que pongamos 17... De calefacción... Coño... Me pongo tú el ministerio... Más bajo... La Moncloa... Más baja... Que recortemos nuestro sueldo... O sea... Yo gano 500 euros al mes... Y tú... 10.000... Y el que tengo que recortar... Soy yo para mantener tus 10.000... Y dices... No... Pues... Da ejemplo tú... Que digan todos los políticos... Mira... Ni asesores... Ni gastos... Ni viajes... Ni ministerios... Austeridad... Pero política de austeridad... Que digan... No... Es que no sale Pedro Sánchez... Vamos... Hay que... Lo vais a tener que pagar vosotros... O sea... Nosotros tenemos que pagar... Tus derroches... Eh... Y le eches la culpa a Putin... Y yo con la mira... No... La culpa... Tienes el ministerio de Garzón... Que no hace falta para nada... El ministerio de la Irene... Que tampoco... Cierra... 10 o 12 ministerios... Eh... Poneros todos... El salario mínimo interprofesional... Nada de... Y a todos los alcaldes... Que tenéis del PSOE... Lo mismo... Es decir... Mañana... 600 euros... Máximo... Ejemplo... Y una vez que cae... Socialismo... ¿No? Esto es... Comunismo... O sea... Ganemos todos... Vamos a poner... Vamos a ser... Espléndidos... El doble del salario mínimo... Si... Todo el mundo ganaba 100.000 pesetas... Vamos a poner... 200.000... Pesetas de sueldo... 1.200 euros... Hala... A todo el mundo... Pero... Todo el mundo... Vamos a cobrar... Todo lo mismo... Bueno... Oye... Si... Mancio Ortega... Gana... Porque lo trabaja... Pero... Pero vosotros que vivís de lo público... Máximo... Topi... 1.200... A todos los alcaldes... Por ley... Cualquier político de España... 1.200... Ah... Que no quieres... Que ganas más en la empresa privada... Pues métete a trabajar en la empresa privada... Pero... Ah... No... Es que... Vais a vivir mal... Los pobres... Os vamos a subir la luz... Y ahora pagáis... Una... 700 euros... Ahora venga... Arruinando a la gente que... Uy... Cuánta gente hay... Cuán 400 euros... Cuántas pensiones de jubilación... Cuántas... De debilidad... Cuántas... Ancianas muriéndose de frío... O sea... Una señora... Tan socialistas que sois... Tan podemitas... Tan... Comunistas... Tan... Ay... Humanitarios... Muriéndose de hambre... Gente... De la tercera edad... Porque le pagáis... Cuatrocientos y pico de euros de pensión... Y vosotros... De... Cuatro mil lo bajáis... Pues... Bajad el sueldo de... De cuatro mil ponernos en cuatrocientos... Bueno... O en mil... Vamos a igualar... En fin... Eh... Y claro... Cuando me viene a mí un partido político... Me dice... Mañana... Es que... Me cae muy simpático... Te lo digo en serio... Porque... Por lo menos... Dicen... Vamos a quitar las comunidades autónomas... Que son un dispendio... Y... Es... ¿Dónde hay que ahorrar? ¿Qué me dices? Que me aprieta a mí el cinturón... Me cobras el cincuenta por ciento... Más de impuestos... El cincuenta por ciento de impuestos... En... En... En la factura de la luz... O en el diésel... Cuando voy al repuesto a la gasolina... Para vivir tú... De puta madre... Viajando en Falcon... Y... ¿Dónde está el socialista? Muy buenos días... Muy buenos días...